No puedo creerlo, vendrá a visitarnos hoy mismo, por fin conoceré al hombre de mis sueños. No tengo idea, solo salí a ver por qué hay tanta conmoción afuera. Es el, oh cielos, es un placer conocerte. También es un buen placer conocerte amigos. Y tus músculos, y tu cabello, y tu acento, creí que eras de París. Y soy de París, París de Ciutlán, Puebla para ser precisos. Debe haber un error, puede ir desde tus cartas, y las haces especial. Esto le llama divertirse como nunca, la biblioteca. Oh si, ocupo mi guía libre acomodando los libros, creen que tocar el conocimiento es excitante. No sería divertido era. Hablamos en voz baja, son reglas de la biblioteca. Esto si nos agrada, que haremos primero, el juego de lanzapelotas, vaciar una máquina de chocolates, el juego del disco de hockey. O atropellar gente en los carrios chocones o el balos en esto. O que les parece si jugamos a... Solo hay un videojuego que representa para mi, el video ajedrez. Te agradecemos mucho el paseo, pero debemos ser honestos contigo. No creo que tú y nosotros... Oye ya se lo digo, escribí un poeta luego que quiero leerte, su rostro es como una flor cuyos fétalos deseo guardar. Quiero protegerte mis brazos para que juntos envejecemos. Eso es buenísimo, eres exactamente lo que esperaba, pero tal vez no seas tan mal amigo como... Amigo, ¿de qué estás hablando? Pensé que éramos amigos por carta. Pero el poeta, ¿qué ha pasado el poema? Yo solo quería su opinión, lo escribí para tu amiga Mariana. He estado pensando en ella todo el día, ahora lo compartiré con mi verdadero amigo. Marianita, ¿qué estás aquí? Te tengo una sorpresota. Aléjate, hablo en serio, te rompo tu madre, chinga tu madre, ¿por qué me interrumpes? La tienes chiquita, puto, puto, puto. Ay, cómo me gusta la niña, bebé. Está bueno, alguien busca a un enemigo sin carta. Está bueno, alguien busca a un enemigo sin carta.